El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, inicia una visita en Colombia y Panamá con un objetivo, el de seguir creando alianzas para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al que señala como culpable de la situación en Venezuela. El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela, han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente. Por eso, el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo norteamericano está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino Juan Guaidó. Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y esperamos con ansias un momento en que haya paz, prosperidad y democracia en Venezuela. Un objetivo, el de la transición democrática en Venezuela, que se debe hacer con el apoyo de los aliados en la región. Es la forma, por ahora, explica O'Brien, para lograr una solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país. El pueblo venezolano debería estar muy feliz de que haya tantos de sus amigos democráticos en todo el mundo que se han unido a una coalición para apoyarlos contra este terrible régimen de Nicolás Maduro. O'Brien, que este lunes se reúne con el presidente colombiano Iván Duque, también abordará la posibilidad de que empresas estadounidenses establecidas en China puedan instalarse en Colombia. Antoni Belchi, Odia América, Miami.